Yo no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Yo no quiero llorar escondidas callando el amor que por él yo siento Ahora es tiempo de que te enteres Las cosas que suceden cuando tú te bajas Ya no voy a fingir el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan bien tan sola Y viví un tormento y ya me pusiste un fuego a la boquera Ahora soy fría, tu salida, soy en la felicidad Una chica de verdad, una chica de verdad, una chica de verdad Tengo un amor prohibido que ropa mis labios Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en serio Yo no voy a fingir el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Y viví un tormento y ya me pusiste un fuego a la boquera Ahora soy fría, tu salida, soy insensible a ti Te he engañado muchas veces, he buscado tus besos ardientes de la intimidad Te he mentido tantas veces, te he mentido tantas veces, te he mentido tantas veces Y ya no puedo seguir ocultando la verdad Pero con amor prohibido que ropa mis labios Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en serio Te he mentido tantas veces, te he mentido tantas veces, te he mentido tantas veces Y ya no puedo seguir ocultando la verdad Me toca amor, te oído, te roga mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero. Soy insensible a ti, soy insensible a ti, creer en la gloria a mí. Soy insensible a ti, creer en la gloria a mí.